Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Hoy Jacob Fuglsang ha ganado la decimosexta etapa de la Vuelta a España, mientras que Primoz Roglic confirma su favoritismo al sacarle más tiempo a Valverde. Hoy era el día de la jornada reina en la Vuelta a España, que contó con una numerosa fuga y en la que destacaba el danés Fuglsang como el nombre más importante. Y al igual que ayer, los favoritos han esperado hasta el último ascenso del día para mover sus fichas, mientras que lo más llamativo ha sido la disputa entre Geoffrey Bouchard y Ángel Madrazo por la clasificación de la montaña. El francés ha ganado los dos primeros puertos del día y por ello es el nuevo líder de la montaña. Por fin, después de varios días en los que Madrazo ha portado la camisa pero no ha sumado puntos. De resto, nada más que rescatar, ya al final Fuglsang ha aprovechado la labor de su compañero Sánchez para ganar la etapa y conseguir su primera victoria en una grande. Mientras que atrás, Superman ha sido el encargado de atacar, pero no ha podido soltar a Pogacar, que le ha respondido todos sus movimientos y a ellos dos se les ha sumado Roglic y juntos le han sacado 23 segundos en metra a Alejandro Valverde. Mientras que Nairo Quintana ha tenido otro día regular en la montaña y pierde el quinto puesto en la general, por lo que el cansancio, según lo que él dijo ayer, ya le está pasando mucha factura y no se encuentra bien. Amigos, ahora pueden ver la general previa al día de descanso y ahora la clasificación de los colombianos en esa general. En cuanto a las clasificaciones secundarias, Roglic es más líder que nunca y también comanda los puntos, Tadej Pogacar sigue vestido de blanco y el francés Bouchard es nuevo líder de la montaña. Hoy no hemos tenido abandonos, como les decimos mañana será día de descanso y hoy a las 6 y cuarto de la tarde hora de Colombia tendremos el análisis en vivo de lo sucedido en esta jornada reina. Por favor no se lo pierdan, acompáñenos y participen en esta conversación en tiempo real enviándonos sus preguntas. Amigos, como siempre les agradecemos su sintonía, denle un like a este video, compártanlo, suscríbanse al canal y los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.